Comedias favoritas, grandes artistas y el evento más divertido de todo Puerto Rico. ¡Todo Puerto Rico! Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. ¡Todo Puerto Rico! Como siempre, ¡qué rico! Arrancamos, vamos a reír a pasarla espectacular. Ustedes que nos están viendo en casita, un abrazo bien grande. Los que nos ven, los amigos puertorriqueños, boricua y hispanos que están fuera de Puerto Rico a través de telemundopr.com. Gracias por acompañarnos. Manny Manuel está cumpliendo 25 años de carrera y va a estar aquí con nosotros hoy. Así que la música la pone Manny Manuel. Tenemos un niño travieso que va a estar participando en la comedia, Daniel Travieso. Va a estar aquí también. Oye, y todavía, este mes fíjate, se ha ido bastante, ¿verdad? Como que lento. Todavía estamos en enero, no hemos llegado a febrero. Falta nada, dos días para febrero. Pero quiero que aplaudan los que todavía tienen el arbolito de Navidad en la casa. O sea, ¿qué pasó? Que hoy cuando iba a salir de casa, miro y digo, hermano, todavía el arbolito está en casa. Ya yo lo veo como si fuera una columna del techo. Ya es parte del techo. Lo que hago es no prenderlo por la vergüenza, tú sabes, que de afuera se vea como, mira, sácame, sácame, sácame. Pero ahora aplaudan a los que por lo menos tienen un adorno todavía en la casa de Navidad. El mantel. Hay gente que todavía bendito, todavía tienen el mantel de Navidad. Que yo no sé por qué ponen un mantel de Navidad, con los platos de Navidad, con las servilletas de tela de Navidad. Entonces no puedes usar la mesa porque está eso decorando ahí. Se acaba la Navidad, los guardas así mismo, nunca los usaste. Es una cosa increíble. A veces llegas a tu casa, yo les dejo las que están afuera de la casa. Se los dejas al dinero, que bregue con eso. Yo no voy a sacarlos. Pero te da manía porque a veces ves las luces colgando, se zafan una palma y está la luz colgando ahí. Pero que eso la saque, la saque este jardinero. Oye, es que tanto trabajo que va a poner, ahora sacar. Yo tengo ganas de dejar eso ahí hasta marzo. Lo voy a dejar hasta marzo. A ver. Total, mira, se acaba la Navidad, enero. Y tú dices, voy a empezar dieta como todo el mundo. Empezar dieta. ¿Y qué viene? Los enamorados. Chocolate. ¿Por qué chocolate para los enamorados? ¿No puedes regalarle este pan integral? O si no te dicen, no, pues la doña o la noviecita, vamos a ir a comer comida otra vez. Ese diálogo enamorado está bien brutal. Ya yo le puse una alarma al celular porque, como yo soy tan despistado, porque tan malo que es cuando tú por la mañana te regalan unos chocolatitos y tú sin nada. Y llegas por la tarde a tu casa bien chapucero con un chocolate de corazón que lo compraste en una farmacia. Se nota que improvisaste a última hora y regalaste cualquier cosa. Y hay mamás alcahuetas que me están viendo, que el nene tiene noviecita y tú terminas comprándole regalos también a la noviecita del nene. En vez de él, ahorrar y comprárselo. Yo conozco esta pareja de viejitos, muy bonita, que llevan muchos años de casados. Y decidieron separarse por un tiempo y encontrarse nuevamente. Dijeron, nos vamos a ver de aquí a muchos años. Pero yo quiero saber si tú me fuiste infiel o yo te fui infiel. Cada vez que estemos con otra persona, vamos a guardar un granito de arroz. Mira qué linda esta pareja. Un granito de arroz. Entonces se reúnen, se encuentran ya viejitos. Y sale él y le dice a la viejita, quiero que abras este cofrecito. Ábrelo. Y ella lo abre y encuentra un granito de arroz. Y él le dijo, viste, solamente te fui infiel con una persona. Y ella no dice nada. Y no dice nada. Y él le dice, ¿y tú? Y la viejita le dice, ¿con qué tú crees que yo hice el arroz con pollo esta mañana? Para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. Arrancamos con el hashtag. ¡Adiós! Muy bien, muy bien. Ye, ye, ¿qué pasa? ¿Está asfixiado? ¿Está asfixiado? Sancho, no, porque es el colesterol. Ah, ¿el colesterol? Sí. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Vamos a ver, ¿qué pasó? No, 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 no puedo comer el pez, el pez pescado. ¿No te vayan a comer el pez? No, no puedes comer el doctor, me llame que me está dando colesterol. Pero es que el pez, es que el pez no tiene nada que ver con el colesterol. Sí. ¿Y qué? ¿Qué pez es ese? El pez pernil. ¿El qué? El pez pernil, pernil, el pernil. El peznil. El peznil. Yo te he comido demasiado. Sí. Tenía que haber dicho el peznil, pero no puedes decir el pez peznil, porque entonces no cuadra el chiste. Es que los nervios me traicionan. ¿Qué nervios? Si ya tú llevas aquí cuatro años y medio aquí. Pero es que los nervios nos curan. Los nervios nos curan. Es verdad, es verdad, es verdad. Oye, tú te pones nervioso porque cualquier cosa que estemos hablando aquí también es cierto. ¿Y cuál es el hashtag? ¿Es qué? Bueno. Más arriba, más arriba, más arriba. Brinca, 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 brinca. Récate el pelo, récate el pelo, récate el pelo. Ya me da la peluca. ¿Esa es peluca? ¡Quítate la peluca, quítate la peluca! ¡Quítate la peluca, quítate el pelo! En la nevera, todavía tengo las gomas peladas. ¿Tienes las gomas peladas? No, no, la mía no. La del carro. Ah, la del carro. Los arreglo de Navidad, si todavía los tiene. Conozco lo que tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? Un esnupi. Un esnupi en la casa de Santa Cruz. Yo tengo el árbol todavía en una esquina allí. Por vago no lo he desmontado. Bueno, ya tú sabes. Así es la gente, así que puedes participar. Y así arrancamos. ¡Ray, Bobby! ¡Soy niños! A pesar de que no estamos todavía todos, me gustaría comenzar. Pero primero que todo, bienvenidos nuevamente. Qué bueno que estamos aquí. Sí, esta es la primera reunión del año. Y quisiera que comenzáramos hablando sobre qué hicieron en el receso navideño. Y vamos a comenzar con usted, Gregorio. Ah, ese soy yo. Sí. Pues yo, ¿verdad? En este receso yo me convertí en artesano. Ajá, de verdad, Gregorio. ¡Ay, qué maravilla! Sí, y de hecho, está súper cool, tú sabes. Y me estrené vendiendo artesanía en las fiestas de la calle. ¡Guau! Eso sí que es comenzar con el pie derecho. Yo lo felicito. ¿Cómo le fue? A fuego, a fuego. ¡Qué bueno! Vendí como seis mil pesos del fin de semana. ¡Guau! ¡Guau! Cinco mil novecientos en pasto y cien en las artesanías. Dices, ¿qué haces, verdad? Pues fíjate que no. Fíjate que no, mami. O sea, vendí seis mil pesos solamente en mi artesanía. ¡Ah! ¿Viste, María? ¿Qué mal pensada es usted? Tacho, en pasto vendí un reguero más, un montón más. Perdón por ser tan mal pensada, perdón. Mira, y si se puede saber, ¿qué tú vendías como artesanía? Ah, no, pues yo lo que hice fue unas pipas artesanales de los palos que se cayeron durante el huracán María. Entonces las adorné con la resina que me sobraba de la moña. Bien bonito. Una cosa bien fina. Entonces, como la alcaldesa es cannabis friendly, pues todo el mundo llegaba allí a comprarlo. Yo me imagino que eso lo compraban los chamacos, ¿verdad? No, no, no. Eran las doñitas, eran las señoras que, sí, y los dones, de día. Cuando iban de día a las fiestas, como ahora todo el mundo tiene las licencias esas, pues se llevaban cuatro, cinco, seis pipas, todo el mundo a la vez. Sí, es que ahora esas licencias son más fáciles de conseguir que las licencias de aprendizaje. Oye, es que de verdad que como va la cosa, las farmacias se van a ir a quiebra. Ahora a ti, no sé, no puedes dormir, un tececito de cannabis. Te da dolor de cabeza, otro aceitito de cannabis. Estás muy flaco, un brownie de cannabis. ¿Qué pasó con la aspirina? ¿Alguien me puede explicar qué pasó con la aspirina? Ya mismo se va a inventar un ungüento para el que tiene hemorroides. Digo, no te va a quitar las hemorroides, pero te va a reparar. María, María, María. Fíjese, yo pensaba que usted era cannabis friendly, pero es que yo no tengo ningún problema con que tú fumes. Pero no me digas que es que no puedes dormir. Dime que te quieres arrebatar y se acabó. Pues a mí la verdad que a mí me fue fatal en la fiesta de San Sebastián, ¿entiendes? ¿De verdad, Jacinto, por qué? Porque yo también hice un kiosco, pero no vendí ni un peso en toda la semana. Qué raro. ¿Y qué usted estaba vendiendo? Mi sangre. La botella de una onza, 250 pesos. La de dos onzas, 450, una ganga. Te ahorra 50 pesos. Guau, yo no lo puedo creer. Este país está bien mal. Verdad que sí. Que nadie te compró tu pote de sangre por 450 pesos. Dios mío, eso es una ganga. Este país se tiene que explotar. María, por favor. La gente prefirió gastar los chavos en beber y alcoholizarse en vez de comprar la sangre. María, basta. Horrible, horrible. Basta, basta, basta. Ya, ok. Jacinto, cuénteme. Yo quisiera saber, ¿verdad? Yo creo que todos queremos saber por qué usted estaba vendiendo su sangre en un kiosco. Porque está loco el Drácula criollo. María, ya. Ya, ya, ya. Vamos a hacer silencio porque ya usted ha comentado bastante. Y Jacinto no ha tenido la oportunidad de explicarnos lo que quiere decir. Cuéntenos por qué usted estaba vendiendo su sangre. Para salvar el mundo. Ve que está loco. Que salga el sol a ver si explota. Lo que pasa es que el gobierno le oculta a la gente que las epidemias están en el aire. La epidemia de la influenza, yo soy el único que la puede parar en seco. Porque yo soy inmune a todas las enfermedades. Acuérdese que yo soy un experimento del gobierno. Yo soy el paciente cero. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el yin y el yang. Soy el principio y el fin. Soy el rice and beans. Tenga, este es para usted mi role. Para mí. Sálvese. Gracias. Sálvese. Gracias, gracias. Tómese. Sí, no. En ayuna con jugo de china. Ok, yo desayuné muy bien hoy. Y también es bueno para los hongos de los pies. Ok, pues yo me la voy a beber ahorita. Sálvese, verá. Tómese ahora. No, 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 porque desayuné bien, estoy llena. Uy, estoy harta. Ahora, ahora, pero es bueno, es como la papaya para el estómago. Yo le agradezco, yo me voy a salvar. Tómese. Sí, me voy a salvar. Ya verá, como vamos a ver cómo le cambia la piel, cómo le cambia el pie. Mire, Jacinto, lo voy a hacer a la hora del break. ¿Está bien? En silencio, solita. Bueno, perdón en la mananza. Ay, qué bueno que llegó. Un poco no llegó. El mar picado, picado, picado. Y meter el bote en el muelle fue un problema con tanto viento. Bienvenido, Randy. Gracias. Nos lo veía desde el año pasado. Qué bueno que está aquí. Qué bueno, gracias. Mire, justo estábamos hablando de qué estábamos haciendo, qué estuvimos haciendo en el receso navideño. Usted sabe en el break. Y yo puedo ya notar que usted estuvo por el bote. Bueno, no tanto. Lo que pasa es que a mi esposa se antojó de ir a San Martín. Entonces fuimos a San Martín y estuvimos por allá que ella se antojó de comprar queso. Son caros, pero bueno. Le quería traerle queso a todo el mundo. Oye, pero qué caro está el combustible. 5 mil dólares. Ya esté subiendo a San Martín y 5 mil dólares más que le eché para regresar. Yo no sé qué está caro. Yo no gasto 2 mil pesos al año. Yéndole gasolina a mi carro. Yo no me los gasto. Tú sabes que eso mismo le decía yo a mi esposa. Decía, algo vamos a tener que hacer. Yo creo que porque es que ya el bote se nos está quedando grande. Son 65 pies. Y ya los nenes no están. Entonces para ir a Palomino, para eso usamos el dinghy de 36 pies con 4 motores, 430 caballos. A llegar allí. Si eso es un momentito allí y así no ahorrar. Es más, yo voy a vender el bote a precio de bacalao. Mira, la voy a regalar. 1.5 millones. Regala. Oye, qué lástima que dejé los billetes de 500 mil en casa. Pues si no te lo compraba ahora mismo. Pásalo vos por ATH Mobile. Por ATH Mobile. Ok, Randy. Regresamos con Randy. Randy, cuéntenos que me muero por saber qué hizo en el break. Ah, fui a esquiar con la familia. Fuimos a Vermont. Conseguí una ganga de casas en el mismo bosque, en el mismo medio, una cabaña. 8.500 dólares la semana nada más. Mira para allá, dame dos. Increíble. Y nos quedamos dos semanas. Era cara, pero buena. Tenía todo equipado hasta que mi esposa se cayó y se llevó un árbol. Entonces se lastimó un hombro. Ay, bendito. Lo siento mucho, de verdad. Sí, pero no, fue peor. Porque ella siguió rebotando. Y cuando se llevó el último árbol, se le explotó un implante. Ay, Dios mío. Entonces, uno explotado y otro congelado. Entonces después estuvimos cuatro días encerrados en la cabaña. Porque ella no quería salir porque decía que se veía de escuadra. Y qué contenta tan mejor. Y voy a poner esto aquí. La, 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 la. Sí, llegué. ¿Cómo están? Estaba loca por llegar, de verdad, porque estaba loca por verlos y contarles todo lo que me ha pasado. Ahí va a tener oportunidad. Va a hablar. Ahora no. Luego que María hable, que no ha dicho nada de que hizo el receso navideño. María, coméntenos qué hizo. Un soberano. María, por favor, ya, Lisette. Ok. Me toca. Ok, Lisette, Lisette. Me toca. Ya puedo hablar, puedo hablar. Ok. Ok, gente. Tengo un anuncio que hacerles. Estoy en chula. Ay, sí, sí. Y estoy contando esto porque es que lo que pasa es que de quien estoy en chula es uno de los que sale en Hamilton, que lo conocí. Y fuimos a salir, me llevó a salir. Después me llevó a la obra también. No tuve que jugar la lotería ni nada. Ay, fue tan lindo, de verdad, de verdad. Oye, oye, yo jamás me imaginé que yo fuera a aprender tanta historia. O sea, yo no sabía que George Washington era negro. De verdad. Como uno está acostumbrado a verlo siempre en los libros de historia y las fotos son en blanco y negro, pues yo hubiera pensado que el tipo era blanco, pero era negro. Que el tipo no era negro, que era blanco. O sea, mira, ya estoy hasta confundida porque es que las fotos en blanco y negro nunca me han dejado saber a mí si la persona es blanca o es negra. Nada. La cosa es que aprendí un montón y si yo me pongo aquí a hablar ahora de los Founding Fathers, ni termino. Ay, porque es que estoy tan emocionada porque tengo tanto conocimiento en mi mente ahora mismo. Ay, Dios mío. Pero de verdad que, ¿sabes una cosa? Que me da pena. Me da pena porque yo no sabía que Hamilton era una persona tan inteligente y tan talentosa que cantaba tan bien. Entonces, me da pena que un talento tan bueno, tan innato, se haya perdido. Él murió igual que su hijo, gente. Igual que su hijo, le metieron un pistolazo. O sea, le metieron un pistolazo. Yo no podía creer. Mira, la tristeza. Me inundaba el alma. ¿Sabes qué? Que yo te entiendo tanto porque a mí me pasó lo mismo cuando arrestaron al Chapo. Realmente. María. Pues bueno, pero es que estés morona. María, ya, 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 vamos a respetarnos, por favor. Luis, cuéntenos, esta relación con el actor de Hamilton, ¿cómo va es en serio? Oh, my God. Super serious. Al principio yo pensaba que no porque vi que tenía un aro. Un aro, yo pensaba que era casado, pero ya después más adelante él me explicó que es que uno de los personajes que él hacía en la obra era casado y pues entonces se dejaba la sortija puesta para que no se perdiera y eso. Tú sabes que yo, yo fui a ver Hamilton. Ajá. Sí, compré 5 mil dólares, 5 mil dólares el boleto y compré dos y estábamos sentados al frente y después fui al After Party en Hamilton. Yo fui también. ¿Ah, sí? Para hacer la guagua y vi, y vi la batiseñada de Hamilton en la pared, así. Pero no quise ir al After Party, no tenía ganas. Bueno, ¿y qué personaje hace tu novio? Ay, es que es tan talentoso también, él hace varios. Era bailar, del parte del crew de los bailarines, pero entonces los bailarines también tenían personajes dentro del musical. Entonces a él le tocaba en una parte entrar, ay, fue bello, fue bello. Cuando yo lo vi yo me emocioné tanto porque él entraba, le entregaba una carta a Hamilton, ok, y ya ahí se iba, pero se veía bello, se veía bello, 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 bello. Entonces, ese personaje específicamente era el personaje que estaba casado. Entonces él se ponía la sortija y para no tener que estar quitándosela y poniéndosela cada vez que entrara a la escena, pues se la dejaba puesta todo el tiempo y ahí fue que yo entendí. Personaje, estudio de personaje, escena, Hamilton. O sea, el personaje no tenía ni nombre, él entra y le entrega una carta a Hamilton y tiene un aro y no se lo quitaba para que no se lo olvidara nunca. Exactamente. Excelente. Eso era. Tan linda y tan bruta, ¿verdad? Ya, 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 basta, María, basta ya, ¿está bien? Eh, Lizeth, ¿qué planes tienes? Porque todos estamos deseosos de saber qué planes tienen. Ay, pues mira, de verdad que yo espero que tengamos todos los planes del mundo. Ay, sí. Lo que pasa es que como pues ya Hamilton terminó, pues él se tuvo que ir a su casa y pues no hemos hablado como en dos o tres días, pero yo me imagino que es que él se está ubicando, llegando a su casa, sacando todo ese vestuario de la maleta, etcétera, etcétera. Bueno, pues llámalo tú, a lo mejor estás jangueando con George Washington. No, 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 caramba, no lo puedo llamar porque es que el celular que él tenía aquí en Puerto Rico se lo dio la producción y era prepagado, entonces pues como ya la producción terminó, pues no, no lo puedo conseguir, no lo... Ay, mamita, es que tú fuiste la alcapurria que él se comió aquí en Puerto Rico. Mi amor, ese hombre llegó a su casa y está con su esposa. ¿Tú crees? Que sí creo. Mi amor, escúchame bien. Tú fuiste parte de ese intercambio cultural, pero tranquila, no te pongas triste que así también se hace patria, mi amor.